Chino también no dudes hachís, hachís Saca ya la china tron, me gana el sartinatron, que no me da el chinatron No hay chinas Sago un papelillo, me preparo un cigarrillo y la china para que no dudes hachís Hachís Saca ya la china tron, me gana el sartinatron, que no me da el chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy 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 Lega, 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 L ¡Gracias! 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 ¡Gracias!